Música Mi nombre es Cristian Benavides y estudio comunicación gráfica publicitaria. Lo que más me apasiona de mi carrera es el área de la ilustración, porque con ella puedo volver a ser niño. El sueño que tengo con esta carrera es por medio de la ilustración poder crear historias y transmitirlas a través del arte. Música